...el Salvador, es ídolo de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala. Nace en Colombia, él sabe de lo que es la bandeja paisa y lo que es una sopa de menudencia. Vamos a recibirlo, el ídolo de todos nosotros, crecimos, bailamos y disfrutamos con ese señor. Un señorón de toda la cumbia universal, dejó de ser dueño de Colombia para ser dueño del mundo. Vamos a recibirlo, el señor Alicesto Molina. ¡Venamos y señores! ¡Buenas noches y bienvenido a visitar el concierto de Venezuela! ¡Venamos y señores! ¡Venamos y señores! ¡Venamos y señores! ¡Vamos! Y a los centros de la cumbia, el bander, el tema de la cumbia más grande que llega de ese mayo porque la gente sabe que se goza con el sabor de la cumbia con la piel. Y preparando un concierto de la cumbia llega el director Amisanto Molina, nuestro director y jefe, con buen cariño. Y aquí la tienen ustedes, Amisanto Molina. Amigos, buenas noches, vengan a todos ustedes. Reciben el saludo cordial desde aquí que se quedó reciente, esperando que la canción muestra se ha dejado preparado para toda la gente de Salvador. Y la gente de México. La gente de Honduras, la gente de Guerrero, de Coahuila, de Bamaulipas, la gente de San Miguel. Y la gente de Puerto. Y la gente de Puerto. Y la gente de Chiapas, la gente de Unión, la gente de Unzulupán.